El secretario de Desarrollo Económico y del Empleo en Reynosa, Armando Certuche Suani, admitió que existen presiones hacia las autoridades para que se normalice el clima de seguridad en esta frontera, sobre todo en la industria manufacturera. El funcionario reveló que a pesar de ello, no existe el riesgo de que algunas empresas decidan retirar sus inversiones de Reynosa, aunque han pedido paciencia a los inversionistas, pues se piensa que este clima está llegando a su final y que los tiempos de tranquilidad están por restablecerse. Donde la economía a nivel mundial se paralizó, tuvimos la oportunidad nosotros de identificar a empresas ligadas a las empresas locales que nos pudieran ser nuestro principal aval del crédito con respecto al desarrollo y la infraestructura que estábamos creando en la ciudad de Reynosa. De esta manera, el próximo lunes, a las 9 de la mañana, iniciamos una gira de trabajo con una empresa coreana, Daewoo, que está buscando su localización, particularmente en el cierre de esta competencia, podemos decir que estamos peleando a Reynosa con la de Monterrey.